50 cámaras Full HD con interconexión con fibra óptica, sistema de video wall para centro de control y monitoreo, grabación disponible de 30 días y vista de un radio de hasta 15 metros, implementará la Municipalidad Provincial de Huancayo en los próximos meses para el control de la delincuencia. El proyecto tiene seis componentes que son un sistema de vigilancia, sistema de radiocomunicaciones, un centro de control y monitoreo, un sistema de gestión de incidentes, un centro de datos y la capacitación y sensibilización a serenos y población. Mientras tanto, la base central para monitoreo de las cámaras se instalará en la intersección de la avenida José Olaya y Puno. 20 serenos serán capacitados en informática y comunicaciones para el control de los equipos. El proyecto también contempla la instalación de nueve módulos de vigilancia o puestos de auxilio rápido en los cruces de las siguientes calles, Avenida Circunvalación y Taylor, Avenida Mártires del Periodismo y Avenida Coronel Santibáñez, Avenida República de Uruguay y Avenida Leandra Torres, Avenida Ocopilla y Avenida Úseres de Junín, Prolongación Piura Antigua y Avenida José Galvez, Avenida Alameda y Avenida Guardia Civil, Avenida San Carlos y Mártires del Periodismo, Avenida Catalina Huanca y Girón Lima en Cajas Chico y el cruce del Girón Huánuco y Girón Panamá en Yanama. Hay un proyecto que es el mejoramiento de la seguridad ciudadana en la cual está hay un proyecto de la municipalidad por un monto de 8 millones 39 mil soles que consiste en 50 cámaras video vigilancias que van a ser instaladas en diferentes puntos de la ciudad de el distrito de Huancaya y que va a ser ubicado en la central acá en José Olaya y Girón Piura. Van a ver la implementación primero de un local para la unidad de serenazgo, después van a implementarse sistemas de comunicación, el sistema central donde van a estar las cámaras, las pantallas de las diferentes cámaras y va a haber implementación también de tres camionetas y nueve módulos en los diferentes puntos de la ciudad. Nos van a ayudar demasiado en todo el accionar delictivo del distrito de Huancayo. De acuerdo al gerente de seguridad ciudadana de la municipalidad de Huancayo, estos nueve puntos se establecieron tras el consenso de las diferentes juntas vecinales, considerando los puntos donde se perciben más hechos delictuosos. El proyecto demandará 8 millones 76 mil 321 soles y se hará con código SNIP número 288179.